Las lluvias han incrementado en las últimas horas en el país, ante lo que las autoridades municipales y de protección civil en Morazán se encuentran preparándose. En el municipio de Ocicala, la mañana de este día capacitaron a un grupo de líderes comunales sobre la apertura de albergues temporales. La Comisión Municipal dándole seguimiento al plan invernal, hemos visto a bien convocar a los miembros de la Comisión Municipal y a miembros de las comisiones comunales de los caceríos de Ocicala para capacitarlos y socializar la guía práctica para la planificación, montaje y coordinación de albergues temporales. Esto es una estrategia de prevención que los miembros y las comisiones conozcan, todo lo relacionado a lo que es el montaje y administración y coordinación de albergues temporales. Los representantes de diferentes caceríos de Ocicala conocieron las zonas identificadas de alto riesgo por las lluvias, ya que el municipio cuenta con áreas montañosas y sobre las carreteras principales, árboles que amenazan con caer. Los suelos ya están muy saturados de agua y eso provoca que haya un deslizamiento ya sea de roca o deslizamiento de suelo, de tierra. La segunda zona de riesgo la tenemos prácticamente en hoja de sal, en donde hay algunas viviendas amenazadas por no pequeños derrumbes, sino que absorbamiento de tierra por el exceso de saturación de agua. Y la loma, pues prácticamente, y quizás ahí podría decir que el riesgo que ahorita nos estamos monitoreando son los árboles que están en las calzadas de la carretera Ruta de Paz y la carretera longitudinal, porque estos árboles están algunos por colapsar y que pues por la persistencia de la lluvia, Dios no quiera pueda caerle a un automotor o a alguna persona que vaya pasando. Entonces quizás el riesgo ahorita lo resumimos en eso, gracias a Dios la comisión tiene monitoreada la zona. Protección civil en conjunto con la administración municipal de Ocicala cada año trabajan en el plan invernal, en el que incluyen capacitaciones como esta para que los líderes comunales puedan apoyar a las familias en caso de emergencias. Me pareció muy importante porque hubo cosas de las cuales yo no sabía y acá me las pudieron aclarar sobre cómo administrar un albergue en una situación problemática como la que estamos viviendo con los temporales. ¿De qué comunidad es usted y qué riesgos se corren en esta zona ante el periodo invernal? Sí, pertenezco a la comunidad del Cantón La Montaña, pero pertenezco a un caserío Charamarríba. ¿Hay riesgos por las lluvias? Sí, deslizamiento, caída de árboles, cazas vulnerables, cerca de las quebradas. En la capacitación para albergues temporales los participantes adquirieron conocimientos en diferentes áreas, principalmente en montaje, administración y coordinación de albergues. Ya que ante la situación de lluvias actual, todo puede suceder. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos. Gracias. 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 Gracias.